Hola amigos, buenos días, venimos llegando al Hotel Fiesta Americana de Aluxo a realizar una decoración floral para una boda, pero acompáñenos, va a estar increíble Y bueno, ahora estamos decorando estos lindos centros de mesa para esta boda civil pequeña, que sí, con la nueva normalidad, pero con todo el amor y dedicación para nuestros clientes Bueno amigos, estamos ahorita decorando ya, realizando ya los últimos detalles con el ramo de la novia con colores rosas también, con pequeños follajes, es muy muy lindo este que queremos las flores súper cuidadas y bueno, ya casi vamos a acabar Bueno amigos, este fue el resultado final, ya nos vamos, ya dejamos decorar la terraza, el arco, el ramo, los arreglos son un goras petits, debido a la contingencia, verdad, pero todos con las medidas sanitarias, con de bocas, en el hotel también increíble aquí en el Hotel Fiesta Americana nos tratamos súper bien, todas las medidas nos sanitizaron y eso es todo, bye Chau! 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 Chau!